ok bueno corrimos la typhoon por un rato está bien caliente lo que es el ESC, el ESC no tanto, pero el motor ya se está enfriando entonces agarramos la batería que estamos usando aquí y la vamos a poner acá para empezar a correr el tetón, ahí está el tetón, entonces este ESC es 120 120 y este creo que es 60, es un poquito más chiquito pero ojalá con madre este normalmente lo pongo así estas baterías son nuevas, están muy grandotas a ver uff no, este va así a ver los dos ven para atrás, ok ok, ok no manches, está enorme este pedo ahí está hueso pinche madre, muy apenas va a caber esta madre aquí no, la llanta le va a pegar wey necesito que este para atrás así que la llanta no le pegue este lo meto por aquí y este lo ensalto por acá este ok, rendemos acné, rendemos este ahí está perfecto bueno, mientras que se fría detiene el «Typhon» tenemos aquí la madre esa Y lo dejamos aquí afuera Refrescándose Así mero Uy No te me caigas, cabrón Ya te lo ponemos así Esto sabemos que nos da 57 max No más da más Muy divertido Ok Vamos a ver Como nos da con esto Esto no tengo Para checarlo Yo sé que me da 57 max Ahí está No, no corre De chiste igual Se siente la diferencia Si You're okay O sea, la batería No, no, no No, no No, no No, no Ahí está. A ver, ¿qué tienes en la llanta trasera, compadrito? ¿Qué te pasó? ¡Uy! Se salió. Se salió del lugar. A ver. Ahí estás. Perfecto. Hay que pase la camioneta. Jejeje. Pinchas, Willy. Parada. Yes. A ver, se les hace un clip. Entonces, ¿cuándo moca la batería de estas madres? Nunca. Muchos chingones. Ahí está. No, 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 no La ciudad de Guadalupe La Paz ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no!